¡Hora de Aventura! ¡Hora de Aventura! ¿Jake? ¡Jake! ¿Dónde estás? Hola Finn Saludos extraño, muñeco de cara blanca tristemente graciosa Así que te parezco gracioso Tal vez lo que te voy a mostrar a continuación te parezca más gracioso aún ¡Jake! ¡Libéralo de inmediato! ¡Calma Finn! El que Jake sea liberado dependerá únicamente y exclusivamente de ti ¡Habla claro, muñeco malvado! ¿Qué es lo que quieres? ¡Quiero jugar un juego! ¿Qué clase de juego? Verás, yo sigo tus aventuras desde hace mucho y continuamente veo que estás en desacuerdo con Jake, tu hermano adoptivo A tal punto que a veces me parece muy mal, teniendo en cuenta que él muchas veces te ha salvado el pellejo Por otro lado, tú vives obsesionado con ser un héroe, pero sin embargo Hoy te ayudaré en estos dos aspectos A valorar a tu hermano Jake y a demostrar que puedes ser un héroe aún teniendo muchos miedos que vencer Te diré en qué consiste el juego Jake está atrapado en algún lugar de la tierra de O Pero rescatarlo no será fácil porque encontrarás muchos peligros en el camino que deberás vencer Muchos de los cuales despertarán tus miedos más grandes Yo me pregunto, ¿podrías ser el héroe de esta aventura ahora que no tienes a Jake? ¿Realmente valoras a Jake tanto como para arriesgar tu vida para salvarlo? ¡Que empiece el juego! Madre mía, sí que pasan rápido los diálogos Rescatemos a Jake cuanto antes Ok, pues ya estamos, ¿no? Tenemos a Bimo No sé por qué está ahí, pero bueno Y los mapas y todo lo demás, vale Iremos al mapa Vamos a ir con tronquitos para empezar Y veamos qué tenemos por acá Tenemos una rueda grumosa Ok, nada más Hay que hablar con tronquitos, a ver qué dice Hola Hola No eres muy pequeño para ser elefante ¿Por qué esa cara tan triste? ¿Por qué esa cara tan triste? Lo que pasa es que mi novio, el señor Chancho, se ha molestado conmigo ¿Y por qué se molestó? Porque me pidió que le prepara una torta de manzana A él le encantan mis tortas de manzana ¿Y se la preparaste? No, porque no tenía manzanas Pero él pensó que yo no quería prepararle una torta Y se fue muy molesto Pero no me dio tiempo de explicarle Veo que tiene un serio problema de comunicación Ok, hay que conseguirle manzanas a ella Bueno, pues el mapa Vamos a la casa de Finn y Jake Ok, vale, estamos acá Aquí no podemos tomar nada ¿Cierto? Ese balde está demasiado alto para agarrarlo Vale Deberíamos entrar Aquí tenemos una nota La tomamos Ok, un papel que tiene el código 99988551 Vale, luego lo veremos Ok No será este el código, ¿cierto? Eh, 99988551 O puede ser que ¿Cuántos números hay? 4, 2, 3, 5 4, 2, 3, 5 Veamos 4, 2, 3, 5 A lo mejor 4, 2, 3, 5 Lo sabía Era el número de números Entramos Y aquí tenemos ¿Qué es? Arco y flecha Al parecer tendríamos una espada No la podemos tomar Wow, no pensé que fuera tan difícil A ver, ¿qué más tenemos por acá? Para tomar solamente Subiremos Ok, tenemos esto de acá En este lugar correcto Ok Está en el lugar correcto Dice Ok, tenemos una escoba Vale, una escoba ¿Qué más tenemos acá? ¿El cuadro lo podemos tomar? Bien Tenemos un cuadro roto De hecho Vamos a entrar acá No O bajamos ¿Qué hacemos ahí? Ahí bajamos Ah, no No bajamos Está demasiado alto Ok, tranquilo Ya veremos qué tomar Tendríamos ese banquito Mismo banco que podríamos tomar acá Y tomarlo, ¿no? Sí, pero sube al banco Perfecto Y ahora tómalo Muy bien Tenemos el brazo musculoso Bajamos Ok, esto no lo podemos tomar Claro que no Baja ¿Puedo tomarla? No, ya no se puede tomar Vale, perfecto ¿Algo más que podemos tomar? No Para nada Ah Tenemos ese Perfecto Tenemos esto Y tenemos esto Vale Un propulsor atómico Una calavera abstracta Y un guante de Iron Man Vale ¿Solamente? Sí Al parecer sí Salimos de aquí Iremos más arriba Vale Aquí tenemos Varias cosas Como una gorra Vale ¿Qué más tenemos por acá? Veamos Aquí podemos abrir esto Está cerrado Y ahí siempre Le echa llave Ok Vale Únicamente tendríamos Ah, aquí tenemos esta Pijama para dormir O algo así ¿Sí? Una bolsa de dormir De hecho Vale Pues solamente No entiendo ¿Por qué no puedo tomar Esta lupa? Se ve bastante sospechosa Como que se la pudiera tomar Pero no Así que solamente Vamos a bajar Iremos Hacia abajo Ah, Bimo descargado Espera Podemos cargar a Bimo Aquí Sabía Bimo Cárgate Perfecto Ya tenemos a Bimo Cargado Ok Arriba ¿Qué sería? Subimos ¿Pero para qué? Subir para qué? La flecha Perfecto Tenemos algo allá abajo Muy bien Muy bien Bajamos entonces Y pues ya veremos ¿Qué sucede? Un balde Mismo balde Que podríamos tomar acá Balde con agua Muy bien Agua que podríamos Colocar acá ¿No? ¿No? Ok No Pues no Bueno Vamos a otro lado ¿Cierto? Sí Vamos a otro lado Ok Montaña Vamos a la montaña Un guerrero grumoso Hablemos A ver qué nos dice Hola Hola niño ¿Usted siempre fue grumoso O se convirtió en grumoso Por una mordida De un ser grumoso? Me mordió un grumoso Y por eso me convertí Pero ser grumoso Es muy cool Así que no quiero Volver a ser normal Otra vez Entiendo Bueno ya iremos viendo Vamos al jardín mágico Y hablamos con la bruga Hola Hola humano Parece que te mueres de frío No parece Me muero de frío Pobre Ok Démosle esto Creo que con esto Podría entrar en calor Una vuelta de dormir Justo lo que necesito ¿Cómo puedo agradecerte? Quiero entrar a ese jardín Pero tiene un candado Tal vez me puedas ayudar Encontré una llave tirada Cerca de la puerta Tal vez sea La llave del candado Gracias Probaré igual Gracias a ti humano Ok Probemos entonces A lo mejor El candado no se abre Vale Iremos a la izquierda A ver qué tal Ok Aquí se requiere un hacha ¿No? ¿Cierto? Vale Misma hacha que no tenemos Vale Eso lo iremos viendo después Entonces Escobano Vale Vamos a la derecha Iremos a la derecha Oh Aquí está el hombre de negocios Típico hombre de negocios Hola Hola Veo que viste con mucha elegancia ¿Qué traes en el maletín? ¿Qué traes en el maletín? ¿Te interesa mi maletín? No lo sé Me da curiosidad saber Qué es lo que hay dentro Haces bien en interesarte Porque dentro contiene algo muy Pero muy valioso Wow ¿Qué es lo que contiene? No te lo puedo decir Pero si quieres que te dé el maletín Debes conviármelo por algo de mucho Mucho valor Algo de mucho valor Entiendo Solo así podrás abrirlo Y sabrás qué contiene Tengo que conseguir ese maletín Bien dicho niño Eres un gran negociante Ok Avanzamos Vamos al reino helado Aquí tenemos algo Veamos Es un pez muerto Ok O un pescado Está demasiado alto No podemos subir Pero con el propulsor atómico ¿Sí? ¿No? Pues resulta de que no Entonces nos vamos con el mapa Y nos vamos a Mr. Chancho Hablamos con él Hola Disculpa No tengo ganas de hablar con nadie Oh Disculpa Tenemos que conseguir la tarta Sí o sí Aquí no hay mayor cosa que hacer Más que la tarta Así que vamos a espacio grumoso Está bloqueado Ok Entonces a Dulce Reino Ok Y aquí tenemos varios caminos Así que iremos hacia la izquierda primero Oh Él es Gregory García Hablemos con Gregory García A ver qué nos dice Hola Hola Finn Veo que me conoces ¿Quién eres? Gregory García de Venezuela Oh Eres un Eres un mano como yo Mucho gusto El gusto es mío ¿Cómo así llegaste a la tierra de O? ¿Por qué estás triste? ¿Por qué estás triste? Lo que pasa es que A mí A mi escena le falta algo No sé Pero tal vez algo abstracto Especial distinto Solo que no sé qué Ok Eso me pone triste Ojalá logres encontrar eso que falta Ok Aquí está lo abstracto Háselo Oh ¿Se lo pongo yo? Ah ok Ahí está lo abstracto Creo que este adorno queda muy bien En este árbol Wow Quedó genial Es lo que faltaba al paisaje Pienso igual Eso me cambió por completo el humor Estoy muy contento ahora Me alegra que estés alegre Ok Entonces ¿Qué? ¿Cómo llegaste acá? Gané el concurso de Planilla de Inca Games Wow Felicaciones Los trabajos estuvieron muy buenos Debes gustarte mucho Así que me gusta mucho El arte Trabajé en un museo Restaurando pinturas Ah ok Muy interesante Vale Repárame esta Hola Gregory Tengo un cuadro Pero está roto Me preguntaba si podría repararlo Claro que sí Finn Será un placer Vale Wow Quedó muy bien Muchas gracias Por nada Finn Espero que rescates pronto a Jay Yo también espero eso Nos vemos Nos vemos Ok ¿Está reparado? Veamos Sí Sí que sí Vale Pues nos vamos aquí Nos vamos aquí Nos vamos a ir a la derecha Derecha Es un muro ¿Eh? Con esto Puede ser con esto ¿No? Perfecto Te le pongo esta vez Perfecto Y ya podemos avanzar Ok Aquí hay una rana Pero no la podemos ver Si le echamos agua ¿No? Creo que eso no se puede ver tan fácil Regresaremos Regresaremos Espero caminar más rápido Finn Ok Vamos a ir abajo Pam Pararam Pam 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 Hablemos con Starchi A ver qué pasa Aquí tenemos algo Hola Hola ¿Cómo te llamas? ¿Qué clase de dulce eres? ¿Alguna vez has visto algo raro en este cementerio? La verdad es que nada extraño ocurre por aquí Los dulces mueren Yo los destierro Sucede todo el tiempo Pensé que contaría historias de miedo Ahora que lo mencionas Una vez ocurrió algo que me dio miedo ¿Qué pasó? Era de noche Y yo entraba a trabajar al cementerio Cuando de pronto vi un fantasma flotando frente a mí Me asusté mucho Tanto que ya estaba a punto de explotar Cuando de pronto ¿Qué? Marcelín se saca la sábana que tenía puesta Y se empieza a matar de la risa Ah Eso llamo una broma de muy mal gusto Ja ja Ok Me saltó un diálogo Pero da igual Vamos a A ver qué tenemos por acá Tenemos lo que es un libro Solamente Bueno Aquí tenemos algo más Veamos Eh Papel Que sería derecha Ok Para las calaveras Supongo Podemos entrar La risa está cerrada Hay que hablar con uno de ellos ¿Vale? Buenas tardes Buenas tardes ¿Por qué lanzan burbujas todo el tiempo? Quisiera entrar al palacio Si quieres entrar al palacio Deberás superar un reto ¿Cuál? Resuelve esta operación matemática 8 más 1 Igual a 9 Menos 7 Igual a 2 Entonces sería 2 Ahora resuelve esta otra operación matemática 5 más 5 Igual a 10 Menos 9 Igual a 1 Pasaste el reto Felicitaciones Ok Vale Entramos Somos unos matemáticos No son mentiras Sé que está tan fácil Ok La dona ¿Qué pasa? Ah Puedo controlar a la dona ¿Fin? Bueno 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 La puerta está cerrada Ok Entonces vuelvo a entrar de ese lado A ver qué pasa Supongo que está Demasiado alto Vale Esto está Bueno Iremos a otro lado De momento Vale Ahora iremos Al arco iris Tenemos que cruzar Esto de acá Y no podemos Obviamente Bueno 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 Nos vamos a otro sitio Vamos a ir a donde Marceline Aquí Si tomamos esto Sucede algo raro Supongo Vale Tenemos que acabar con él El pulpo te atrapará Si te acercas A la semilla de espinaca Usa tu inteligencia Para derrotarlo Menuda pista Ya lo iremos viendo luego Vale Entonces vamos a intentar entrar La puerta está cerrada Intentamos entrar por atrás La puerta está cerrada Tenemos esto de aquí ¿Qué es? Es una semilla Una semilla de cebolla No funciona Vamos a explorar ahora A la duque de la nuez El duque de la nuez Hablamos con el duque de la nuez Hola conde de la nuez Hola Finn ¿Por qué siempre está asustado? ¿Por qué siempre está asustado? Es que tengo miedo Porque hay muchos peligros En el bosque Y soy muy débil Por eso tengo miedo ¿Pero no ha pensado En ir al gimnasio A hacer pesas? No tengo tiempo Además no hay ningún gimnasio Cerca de mi palacio Entiendo Ok Hay que entregarle esto A lo mejor Tengo justo lo que necesita El conde de la nuez Un brazo musculoso Para que se lo ponga Y así aparente ser Mucho más fuerte Un brazo musculoso Dices ¿Con eso me veré más fuerte? Totalmente Y así los villanos monstruos Y además será Y así los villanos monstruos Y demás seres peligrosos Te verán Será genial El fin ¿Me lo regalas? Regalar como regalar No lo creo Tal vez un intercambio funcione Pero lo único que tengo Para darte es una semilla de fresa ¿Una semilla de fresa? Bueno Peor es nada Venga la semilla de fresa Wow Ahora sí que es Inspira temor ¿Lo dices en serio? Nunca hablé tan en serio Ahora tengo menos miedo Me alegro por usted Bueno Nos vemos conde Nos vemos fin Ok Tenemos esa semilla Veamos que más podemos tomar acá Que se nos escape Ah Esto de aquí Miremos Tenemos una onda No se nos escapa nada más Así que regresamos entonces A Un jardín mágico Dice Todos viéndose a la derecha Ok Todos viéndose a la derecha Sería esto Aquí Se gira Derecha Derecha Espera 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 No No Sigamos acá Ah Es un intercambio de colores Nada más Vale Estos van Así Girar 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 Ahora sí Agarrar Colocar Agarrar Colocar Agarrar Colocar Agarrar Colocar Agarrar Colocar Agarrar Colocar Ok Espera Espera Déjame colocarlo En el sitio que yo elija Aquí Veamos ahora Perfecto Esto no lo puedo tomar Bien La puerta está cerrada ¿Cómo que va a estar cerrada? Ok Vale Una bruja Esta bruja va a ser muy difícil Supongo Lo sabía Nadie puede coger objetos de mi jardín ¿A la bruja no le gusta que agarren objetos de su jardín? Lo sé Pero entonces ¿Qué hago? Vale Ya veremos cómo Entonces nos vamos a la casa de Finnegake Acá podemos plantar las semillas ¿No? Sí Semilla de fresa Espera Semilla también de acá Vale Vamos a echar un poco de agua Ahí la tomamos Tenemos una fresa Para esto mismo también Tomamos más agua acá Y cultivamos esto ¿Vale? Tomamos Una cebolla ¿Esto se mete con esto o no? Vale Sí, sí Ok, la cebolla Ya más o menos no sé para qué hacer Helado Dona ¡Ah! Muffin va aquí No Helado va Dona va aquí Muffin va aquí M de Muffin D de Dona Y helado acá Perfecto Se abre eso Muy bien ¡Ah! Aquí colocar el libro Que falta Y se abre Perfecto Vale Hola princesa Hola Fin Veamos Hablemos con la princesa ¿No? La veo algo preocupada Eso es la gente científica Le queda muy bien Aquí la veo algo preocupada Sí, en verdad lo estoy Estoy tratando de crear un suero descadaverizador Pero no lo he conseguido Un suero descadaverizador Sador Un suero descadaverizador Permite revivir a la dulce gente que ha muerto fin Pero sin el ingrediente principal no lo conseguiré ¿Y cuál es el ingrediente principal, princesa? La dona dorada del jardín mágico de dulces O Sacar una dona dorada de un jardín No suena complicado Pero sí que lo es, ¿eh? Lo es El jardín pertenece a la malvada bruja Que tiene muy mal genio Y no le gusta que nadie agarre sus dulces En especial las donas Te traeré una dona de ese jardín, princesa Ten mucho cuidado, Finn La bruja es muy poderosa Ok, pues tenemos objetos Veamos Un somnífero Ok, son un somnífero que se lo de este, ¿no? Sí, sabía que sí Vale, esta bolsita que contiene esta bolsita, princesa Son polvos reveladores Son polvos reveladores Lo único que debes saber es que debes mezclarlo con agua antes de aplicarlo Ok, bueno, me lo llevo porque tú no lo necesitas Qué lindo cumplido, Finn Tú siempre tan galante Ok, y los reveladores Este de aquí Vamos a hacérselo al sapito Ahora, hablamos con él Hola, hola ¿Cómo es que puedes hablar? Es que soy un sapo mágico Algebraico No solo eso, además soy el portal al otro mundo Portal al otro mundo De lujo, ¿qué mundo? El espacio grumoso Matemático Quiero ir al espacio grumoso Llévame Antes tienes que decirme la contraseña ¿La contraseña? Sí, dime la contraseña ¿Grumos? Contraseña incorrecta, lo siento No debería decirte esto, pero me has caído bien La dulce princesa alguna vez usó el portal Ella debe saber la clave Ok, ok, muchas gracias por eso Por ese dato, vale Alguien me dijo que usted sabe algo sobre el portal del espacio grumoso ¿El portal del espacio grumoso? Sí, claro, está dentro de mi reino Es un sapo subido en un hongo Saliendo del palacio caminas hacia tu derecha Y lo encontrarás Pero hay un problema ¿Cuál? El sapo te pedirá una contraseña para poder utilizar el portal ¿Y cuál es la contraseña? No la conozco, pero te puedo decir que el guardián del cementerio sabe algo al respecto Alguna vez lo oí hablar del portal y la contraseña Espero que te sea de ayuda Sí, eso ayudará Muchas gracias, princesa Vamos a ver qué dice Necesito la contraseña del portal que lleva al espacio grumoso ¿La contraseña del portal que lleva al espacio grumoso? Lamento decirte que no lo sé Nunca lo supe Esa sí que es una mala noticia Pero sé quiénes conocen la contraseña Esa sí que es una buena noticia ¿Quiénes? Solo dos seres en O que la conocen la contraseña del portal La princesa grumosa y no sé quién más La princesa grumosa no la he visto por ningún lado Tal vez Juanito me pueda ayudar No lo creo ¿Por qué? Juanito murió y yo mismo lo enterré en esa tumba con la letra J Ok, sí es una lástima Gracias a todos De todos modos Tenemos que ir a otro lado A donde Marcelín Y tiramos el pez Sí, perfecto Vale, tíralo Y le vas a dar esto El pulpo gigante quedó bien dormido Ok, puedo tomar esto entonces Una semilla de espinaca Y sembraremos acá Un poco de agua, por favor Y con esa agua vamos a cultivar nuestro limón O espinaca, mejor dicho Esto lo podemos comer ¿Se la comió? Ah, la espinaca le da fuerza Vamos a ver si nos hace la de Popeye Entramos Comimos espinaca Intentemos ahora a ver si podemos Sí, sacamos la espada Es por la espinaca, ya veo Vale, tenemos esa espada Escoba Perfecto, la escoba ¿Le interesaría esta linda escoba? Se la regalo Escobas así He tenido muchas No me llama la atención Entiendo, ni modo Ok, entonces ¿Y si embellecemos la escoba? ¿Qué dices? ¿No? ¿Con grumos? ¿Con propulsor? Ah, una escoba con propulsor atómico Veamos si eso le interesa ¿Le interesaría esta linda escoba con propulsor atómico? Se la regalo Una escoba con propulsor atómico Nunca he volado en una de esas Suena interesante Adelante Es toda suya Ok ¿Nos libramos de ella? Supongo que sí Ah, no sé qué dijo Pero igual lo libramos, ¿no? La dona dorada Y tenemos esto de acá Tal vez podemos mezclar esto con esto No, pues no Pero igual tenemos algo Y le damos la dona dorada Bien, bien, bien Aquí tiene la dona dorada Lo conseguiste Ahora podré terminar mi suero Descaraverizador Ok Listo Lo terminé El humo en forma de calavera Es la prueba de que el suero Está bien preparado Me alegro Hay que pedírselo Princesa ¿Crees que me puede regalar Su suero descaraverizador? Creo que dijo que sí Gracias, princesa Por nada, fin Vale Lo tenemos acá Ok Ya sabemos que tenemos que ir al cementerio A Juanito Tenemos que centrarlo aquí en la J Juanito Sal, Juanito Hola, Juanito Hola, Starchi Hablamos con Juanito Hola, Juanito Hola ¿Qué es este review? ¿Tienes recuerdos de cuando estabas vivo? Sí, recuerdo muchas cosas ¿De casualidad recuerdas la contraseña del portal que lleva al espacio grumoso? ¿La contraseña? Sí, la recuerdo claramente ¿Cuál era? 2009 Ok ¿2009? Eso dije Genial, gracias Vale Y nos vamos Para allá Hola, sapo mágico Deseo que me lleves al espacio grumoso Antes tienes que decirme la contraseña ¿La contraseña? Sí, dime la contraseña ¿2009? La contraseña es correcta Te transportaré al espacio grumoso Vale Y ya tenemos aquí en el mapa Y hablamos con la princesa grumosa Hola, princesa grumosa Hola, Finn ¿Cómo están las cosas en el espacio grumoso? ¿Sabes cómo puedo curar a alguien que se convirtió en grumoso? Bueno, existe un antídoto Genial ¿Me lo puedes dar? Yo no lo tengo Lo tiene un grumoso en esa nube de allá Donde está el árbol verde Genial ¿Y cómo llego hasta allá? Solo puedes llegar en coche Préstame tu coche Te lo presto solo si logras hacer que me vea más bella Más bonita ¿Hacer que te veas más bonita? Eso dije Más bonita ¿O no hay coche? Ok Está enojada Entiendo Vale Entonces le damos esto en embellecedor La princesa me dijo que se debe aplicar con agua Entonces te mojo primero Buena idea Ok, entonces sería aquí Y aquí, ¿no? ¿Qué es todo esto? Perfecto Un balde con líquido de embellecedor Tíraselo Princesa grumosa Este líquido hará que se vea mucho más bella Wow Ahora tengo una figura mucho más linda Cumpliste lo que pedí Así que te presto mi coche, Finn Un placer hacer negocios contigo, princesa grumosa Supongo que le falta una rueda Así que evidentemente la vamos a colocar acá Y ahora sí Subimos Nos vamos para arriba Nos vamos para arriba Estamos hasta allá Perfecto Y hablamos con el tipo de aquí Ok A ver qué nos dice Hola amigo grumoso Hola niño de cabeza plana ¿De casualidad tendrás el antídoto contra los grumos? Así es, justo estoy sentado en él ¿Y me lo puedes prestar? Prestar tal vez no Pero cambiar por algo sería una posibilidad ¿Qué te gustaría? Me encanta el arte Buen dato Veré qué puedo ofrecerte O sea, esta obra obviamente De arte Amigo grumoso ¿Cambiaría su antídoto por esta obra de arte? Un cuadro Me encantan los cuadros Trato hecho Ok Muchas gracias amigo De nada amigo plano Vale Entonces Tenemos aquí antídoto contra eso Solamente Y nos tendríamos que ir Así que nos iremos directamente A la montaña Si no estoy mal Y le damos el antídoto Vale Amigo grumoso ¿Le gustaría sentarse En esta bolita tan simpática? ¿Qué pasa si me siento? Dejará de ser grumoso Les tendrá más grumos Y se verá mucho más grumoso Hay que hacer una mentira Piadosa ¿Vale? Ver mucho más grumoso Eso suena muy bien Me sentaré en la bolita Ya no soy grumoso Soy normal Así es Yo traje el antídoto Gracias niño Me convertí en grumoso Porque me mordió un ser grumoso En una de mis peleas Por entrenamiento O entretenimiento Ahora ya es normal Vale ¿Ahora qué me puedes dar? Hablemos ¿No es sobre qué tema? Vale La espada Perfecto Todo buen guerrero Siempre tiene una espada Tienes razón Necesito una espada Para ser un buen guerrero Pero no sé si tenga algo de valor Para hacer el intercambio Lo único que tengo Es que este libro de vampiros No creo que lo quieras La espada tiene mucho más valor Pero no importa Acepto el libro A cambio En ese caso El libro es tuyo Venga la espada Vaya usted sí que tiene habilidad Para los negocios Ok Pues tenemos eso Supongo que tendríamos que venir Datos útiles sobre los vampiros Los vampiros y la meditación Cuando los vampiros meditan Entran en un trance muy profundo Despertarlos puede ser peligroso Porque pueden reaccionar violentamente De manera involuntaria La única manera conocida De sacarlos del trance sin riesgo Es a través de la música Las notas musicales Que deben tocarse Son las siguientes En el estricto orden La famisol La famisol Se deben tener mucho cuidado Al intentar tocar las notas Cualquier error podría ser fatal Los vampiros y la sed Cuando los vampiros tienen sed Extraen el color rojo De los objetos Mientras más rojo sea el objeto Más refrescante será para el vampiro Entre los objetos Mejor calman la sed De los vampiros Están las frutas Y las prendas de vestir Aquí tiene que haber algo más Ah, la joya Esa joya Vale, esa joya No la había anotado Anteriormente Entonces iremos otra vez Al jardín mágico Y le damos la joya La gema Me cambiaré esta enorme piedra preciosa Por el maletín ¿Piedra preciosa dijiste? Sí Una enorme piedra preciosa El maletín es tuyo, niño Un placer hacer negocios con usted Ok, tenemos el maletín Abrir Ambo Hablar Hola piñata ¿Habla la piñata? Hola Finn ¿Tienes regalos en tu interior? No te aburre estar colgado ahí ¿Tienes regalos en tu interior? Sí Finn Tengo algunos Lánzame uno Podría darte un regalo Si me haces un pequeño favor ¿Cuál? El sol que entra por la ventana Me molesta Irrita mis ojos Si me das algo Para cubrir mis ojos Del sol Te doy un regalo Trato hecho La cesta La gorra Ahí te va algo Para que te protejas del sol Y también para que estés A la moda piñata Una gorrita Siempre quise una Estoy muy feliz Muy bien Tenemos Perfecto La bola de basquetbol Una pelota Gracias Piñata De nada Fin Ok Uff Vale Tenemos esto Entonces vamos con Marceline Y aquí Esto Boom Perfecto Entramos Y tenemos algo por acá No, nada Pues no Subimos Hablamos con ella Pero antes Tomaré esto No puedo agarrar Su yunque De miniatura Si estaba meditando No sería correcto Vale Ah Vimo puede Vimo puede Vimo Tú vas a tocar Vimo Activa tu programa Para tocar Notas musicales La famisol Sería entonces La F Mi Sol Wow Que buena Meditación tuve Hola Vin Hola Marceline ¿Qué te trae por aquí? Debo rescatar a Jake Y estoy buscando Objetos que me puedan ser útiles Por el Jake Te acompañaría Pero hoy es día de meditación y paz Así que no puedo ser violenta Por eso prefiero quedarme en casa Entiendo Eh ¿Puedo tomar esto? Veo que te interesa mi yunque Y mi netura Fin Te lo doy Solo si me das algo Que calme la sed que tengo ¿Qué me ofreces? Ok Esto acá Tal vez esta fresa Calme tu sed Marceline Una fresa Una rica y jugosa fresa Muy 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 roja A saciar la sed Eso estuvo delicioso Fin Puedes llevarte mi yunque En miniatura Genial Ahora estoy interesado en esto Veo que te interesa Mi bajo hacha Fin Lamento decirte que me gusta mucho Así que para lograr Que te lo de Deberás ofrecerme algo 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 Un objeto muy valioso Ok Démosle esto A ver que tal Madre mía La tos Encontré este peluche Y pensé que podrías Cambiármelo Por tu bajo hacha Ambo Mi querido oso De peluche Ambo Lo había perdido Es lo que más quiero en el mundo Muchas gracias Fin Puedes llevarte mi bajo hacha Ok Gracias Vale Pues Lo tenemos Y aquí puede ser Bajo hacha ¿No? Bajo hacha Bajo hacha Hay manzan Y como las bajo ¿Qué dice? ¿Está demasiado alto? Vale Si está demasiado alto ¿Qué tal si pongo esto aquí solo por ver? No ¿La cesta? Sí ¿Una cesta? ¿Es en serio? Ah pues es mágico ¿no? La tomo Y pues ya está La hacha se queda Vale Vale Y con esta cesta Nos vamos En la casa de Tronquitos Le damos esto a Tronquitos Hola Tronquitos Conseguí manzanas Para que le prepares Una tarta de manzanas A tu novio ¿Crees que eso sirva? Bueno No pierdo nada intentando Ok Gracias por intentar Ayudarme Fin Como dijiste Nada se pierde intentando Vale Se la vamos a entregar Al novio Que es Chanchito Se la vamos a Chanchito Sé que no está de muy buen humor Pero su novio Tronquitos Me pidió que le entregara algo No quiero nada de ella Ni siquiera una tarta de manzana ¿Tarta de manzana? ¿Dijiste? Así es Una deliciosa tarta de manzana Preparada con mucho cariño Especialmente para Don Chancho Pensé que no me quería preparar una Pero veo que la juzgué mal Ojalá me perdone La buscaré de inmediato Así se habla Momentos después Parece que ya amistaron Ah espera 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 Y ya estornuda Piedras No Madre mía Que lógica Por dios No estornudó Sino que lloró Bueno Esto Me despierta La lógica De acá Lo despierto No Pues no Es que no Entonces Se llega con arcoiris Y aquí hacemos el camino de piedras Ala Que mentira Hola arcoiris Wow No puedo entender lo que dice Olvidé que habla coreano Tenemos un problema de comunicación Vivo Vivo Necesito que actives tu traductor universal Y me ayudes a traducir todo lo que compartimos unicornio y yo Para que podamos entender Entendernos Entendido Hola arcoiris Hola fin Han secuestrado a Jake Y debo rescatarlo Han secuestrado a mi adorado Jake Si Y pensé que me podrías ayudar a rescatarlo Claro que si Te acompaño Genial Vale tenemos arcoiris Y Tenemos esta pequeña llave Madre mía Lo que nos ha costado Dios Ok Vale Eso significa que Iremos a la casa Entraremos acá Subiremos ¿Por qué? Porque vamos a ir a la gaveta Que está aquí arriba Gavetica Gavetica Ábrete Perfecto Y tenemos Un pomo flexible Pomo flexible Iremos al reino helado Y ella me va a llevar hasta aquí arriba Ya ¿En serio? Al fin El agua Ah Se lo podemos pedir a tronquitos Tronquitos Dame Dame Eso Tronquitos ¿Tendrías algo caliente para llenar mi pomo? Claro fin Tengo café caliente Aguarda un segundo Gracias tronquitos Por nada fin Ok Ok Entonces Ahora Iremos otra vez aquí al reino helado Subiremos Subiremos Pam pam Pararararam Vale Y esto por acá Sí Perfecto Y aquí Le susurraremos ¿No? Eh Psst Yay Aquí No vayas a gritar Habla bajito Ey hermano Qué alegría verte He venido a rescatarte Sabía que no me abandonarías hermano Cuando entré por la ventana No vayas a gritar Ignórame De acuerdo De acuerdo hermano Tú tranquilo Excelente Vale 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 Ya podemos entrar Tranquilo El pomo está vacío Más Hay que pedirle más A tronquitos A tronquitos 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 Tendrás algo caliente Para llenar Vamos Sí Vale Vale Tronquitos me lo vuelve a llenar Ok Y regresamos Regresemos al reino helado Y lo colocamos aquí Esto aquí Perfecto Pero Pero Qué insolente Cómo te atreves A entrar a mi castillo Ahora verás Lo que pasa A los intrusos Esta corona Queda decomisada Por alterar El orden público No Mi corona Ahora vuelve a ser Un cerco muy corriente La corona Se quedará Con nosotros Para evitar Que siga secuestrando A princesas O perros No es justo La vida no es justa Viejito Pensé que ya Lo habías descubierto Llegó el momento De irnos Jake Lo que tú digas hermano Bien brother Gracias por ayudarme A rescatar a Jake Si amigos Gracias por ayudarlo A rescatarme Aunque la verdad Yo hubiera podido Escapar solo Pero me vio flojera Si claro Jake Tú siempre tan modesto Para ser franco Ese muñeco Pixar Está loco De remate Tú lo has dicho Jake A ese tío Le zumba el coco Bueno amigos Esta aventura Ha llegado a su fin No se pierdan La próxima aventura De Inca Games Caroline Y Coraje El perro cobarde Hasta la próxima Ok Caroline Ya lo subí Si no estoy mal Coraje Puede hacer que Próximamente Quien sabe Espero que Finn Haya aprendido la lección Y sea un mejor héroe A partir de ahora ¿Saben una cosa? Me ha gustado La tierra de Ojo Tal vez regrese Muy pronto A secuestrar A alguien nuevamente Ustedes ¿Ustedes qué dicen? ¿Ustedes qué dicen? Llegamos al final De este gameplay Me despido Gracias por acompañarme De principio a fin Con fin Bueno Espero les haya gustado No olviden darle like Suscribirse Comentar Compartir con todos Sus amigos En todas sus redes sociales Y nada Pues gracias por darle play A Miguel Play Bye ¡Gracias por ver el video! y